Es por eso que así brindamos para que ustedes comiencen a compartir ya mismo desde este momento le pedimos silencio a cada uno de nuestros espectadores, desde los más bajitos hasta los papis, mamis y toda la familia. Así que a prestar mucha atención con ustedes el Taller de Danzas Contemporáneas junto a lo que es la oportunidad de la presencia de la profesora María Soledad Cano presentan con ustedes en primera parte LAV, Danza Contemporánea Juvenil en segundo lugar Encantadas, Danza Contemporánea Infantil 1 y Giselle en tercer lugar con una danza clásica en puntas bienvenidos ellos y ellas, con un fuerte aplauso los recibimos, gracias por estar ¡Suscríbete al canal! 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 Alive 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 So love me like you do La la love me like you do Love me like you do La la love me like you do Touch me like you do Touch me like you do Da-ta-touch me like you do What are you waiting for? To fit in In Fading out on the edge of paradise Every inch of your skin is the holy bread I've gotta find Only you can set my heart on fire, on fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My hair's spinning around, I can't see clear no more What are you waiting for? Love me like you do 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 Touch me like you do Sometimes touch me like you do What are you waiting for? Love me like you do Love me like you do Like you do Love me like you do Love me like you do Touch me like you do Sometimes touch me like you do Love me like you do What are you waiting for? Love me like you do 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!